¡Suscríbete al canal! Leora y Santa Ilusión viene volando, domina la del montón, Santa Ilusión a un cuerpo, a medio cuerpo, en la raya emparejó, pasó, ganó Santa Ilusión. En el segundo Leora, en el tercero la del montón, en el cuarto Princesa Patricia, luego Acapela, Señorita Montón y Chabela en el último lugar. De Wingo por fuera y Sol Colorado con Jaime Lugo se lanza por la parte central de la cancha en la recta final, dominando Río Guavivo, Sol Colorado de viaje. Se viene a ocupar el primer lugar, insiste Río Guavivo por dentro, en el tercero está corriendo Marminator, dominando Sol Colorado. Y con Jaime Lugo se escapó en la punta y ya luce insuperable en la delantera. Es que no el siete, Sol Colorado. En el segundo Río Guavivo, en el tercero Tucson Zumbi, en el cuarto lugar Marminator, en el quinto lugar The Way Anger, luego está arribando Happy Blue, en el último lugar The Way Hors. Del 2014, dominando Pasola Reina, insiste High Champion Star por dentro, por el centro viene Negra Estelar y se lanza de Black Woman desde el tercero, dominando. Ahora Negra Estelar por el centro, domina en el segundo High Champion Star, en el tercero viene mejorando por la parte central de Black Woman. Está dominando Negra Estelar, insiste de Black Woman, Negra Estelar, de Black Woman por el centro, Negra Estelar por fuera, de Black Woman, emparejó, pasó y ganó el clásico Joaquín Crudo en Zulia. En el segundo Negra Estelar, en el tercero High Champion Star, en el cuarto Victoria Queen, última paso a la reina. La última curva, entra en la recta final con Cabo San Román, dominando a la carga Kipernic por la parte interior y Niño Matías, cae fuerte por fuera, en los metros finales, pasó Niño Matías al primer puesto, el caballo Cabo San Román, corre en el segundo, ataca Kipernic por la parte interior de la pista, dominando Niño Matías, insiste Cabo San Román por fuera, Cabo San Román, implacable, pasó, ganó. Cabo San Román número 13, en el segundo, Niño Matías, tercero Kipernic, luego de Core Ranger, el ejemplar a Swing Law, los quitasoles, el lighting ball, el caballo Yaya Touré, curva, entra en la recta final, reina Estelar, dominando a la gran dama por la parte central de la pista, está emparejando y se viene con Miss Filipina a luchar, la segunda válida para el juego del 5 y 6, dominando la gran dama, ahora cae Arneli Blom por la parte exterior de la pista, rebasa, la llego Arneli Blom y no lo duden, no puede perder Arneli Blom, la segunda válida para el juego del 5 y 6, ganó Arneli Blom. Segunda válida, segunda válida, en el tercero la gran dama, en el cuarto siempre la reina, quinta, blanca Virginia, luego la locura, reina la yegua, viva la gaita, seguidamente Holly Grail, Amazing Lady, el ejemplar a Catira Dorak, reina Estelar en el último lugar. Yaya Touré, presiona por la parte interior de la pista cuando entra en la recta final, la yegua anda del lago para Guaypoa y Azúcar Candy presiona por la parte interior de la pista, al frente onda del lago, a la carga Azúcar Candy por dentro contra la yegua anda del lago, onda del lago adelante, Azúcar Candy sigue buscando por la parte interior de la pista, dominando onda del lago, Azúcar Candy para el segundo, les gana, onda del lago, les ganó, onda del lago. En el segundo Azúcar Candy, Oriana Princess, en el tercero, en el cuarto para Guaypoa, quinta, dama Estelar, interesada, Bielica Fé arriba en el último lugar. El cochense Jaizun también se viene colando por dentro cuando enderezaron en la recta final y Pensao pasó a dominar la cuarta válida para el 5 y 6, sin embargo el cochense se mantiene en pelea por el primer puesto, en el tercero se quedó el caballo Jaizun, está dominando Pensao, el cochense por centro de cancha Jaizun y también King Arauz descuenta ventaja, está dominando el caballo Pensao, King Arauz a la carga por fuera, el cochense también en tremendo final y Deportivo a la carga por fuera, Deportivo contra King Arauz, ganó Deportivo. Segundo King Arauz, en el tercero el caballo el cochense, cuarto Jaizun, luego Tulio David, Pensao, Capri, Félix. Cuando están entrando ya en la recta final muy abierta pasó Quality Drop a dominar la carrera, sin embargo Lindera viene ahora a comprometerla por centro de cancha con Villasmil, Lindera contra la Yegua, Quality Drop las dos en pelea por el primer puesto, Lindera por dentro, Quality Drop por fuera, vienen para un bonito final en la quinta válida para el 5 y 6, pero el 9 Quality Drop está dominando la carrera, Lindera en el segundo, porque ganando el 9 Quality Drop, la quinta válida, ganó Quality Drop. En el segundo Lindera, tercero Chiquimontón, cuarto Iracunda, quinto Tia Petra, luego está llegando Emoción Latina, con el ejemplar Miliciana llegó Medusa en el último puesto. Ya en la recta final muy abierta pasó Quality Drop a dominar la carrera, sin embargo Lindera viene ahora a comprometerla por centro de cancha con Villasmil, Lindera contra la Yegua, Quality Drop las dos en pelea por el primer puesto, Lindera por dentro, Quality Drop por fuera, vienen para un bonito final en la quinta válida para el 5 y 6, pero el 9 Quality Drop está dominando la carrera, Lindera en el segundo porque ganando el 9 Quality Drop, la quinta válida, ganó Quality Drop. En el segundo Lindera, tercero Chiquimontón, cuarto Iracunda, quinto Tia Petra, luego está llegando Emoción Latina, con el ejemplar Miliciana llegó Medusa en el último puesto. Cuál es el Joseph Vizpereda también se viene colando por dentro cuando enderezaron en la recta final, un poquito abierta viene Celas en la recta decisiva, está dominando todavía Princess Joseph la carrera, Princess Joseph adelante, mientras tanto Wiki pasó al segundo y Celas, Celalca por la parte central en contra de la puntera, la Yegua Wiki contra Princess Joseph y Celas también, las tres Yeguas en pelea por el primer lugar, Celas el número 9 emparejó y pasó a dominar la carrera, Wiki para el segundo, adelante el 9, ganó Celas. En el segundo Wiki, tercero Princess Joseph, cuarto Todarikiba, luego May May con las Yeguas de Queen Dance, Princess Barbie con Monster Point, los ejemplares Roxanne, Grand Substore, Lady Bowen, Miss Pereda y llegó Lock Me Cash en el último puesto. Las jugadas exóticas son las que más pagan. Te presento cuatro formas de ganar en una sola carrera. Ganador, ganas acertando el primer ejemplar en una carrera. Exacta, ganas acertando los dos primeros ejemplares en una sola carrera. Trifecta, ganas acertando los tres primeros lugares en una carrera. Superfecta, ganas acertando los cuatro primeros ejemplares en una carrera. Juega exóticas y gana más.